... Vamos a contarles lo que ocurrió en la zona de Presidente Roca al 2000, donde se vivieron minutos de mucha tensión gracias a un llamado al 911, donde una mujer embarazada con un tiempo de gestación, casi de 8 meses, era golpeada. Gritaba, los vecinos la escucharon y llamaron al 911. Se inició una persecución. Miren las imágenes. Es un caso dramático. Porque a la violencia de género, a los golpes de este hombre a la mujer, se le suma el agravante de que esa mujer estaba a punto de dar a luz porque ya ha cursado un embarazo avanzado. Este es el momento que llega la policía al lugar. Arriba, estamos. Está abierta la puerta. Estamos arriba, nego. Regista que no pongas... ¡37 con la otra unidad! Tranquilo, le damos unidades. ¡No son policiales! ¡Soy hijo de policía federal! Escuchame. ¡Soy hijo de policía federal! ¡Situación controlada! ¡Situación controlada acá en el lugar! ¡Recibo, 37! Soy hijo de policía federal, decía... Dramático, dramático porque... Este hombre como para excusarse, como si eso lo habilitara a golpearle a una mujer en ese estado. Estamos trabajando con Gabriela Peralta, Gabi, para tener más detalles acerca de esto que ocurrió. La primera pregunta que nos hacemos era una persona que, evidentemente, no estaba en sus cabales. ¿Por qué gritaba que era un hijo de un policía federal? Bueno, ¿qué es lo que se sabe hasta el momento? Sí, en principio señalar que esta persona era totalmente consciente de sus actos, es decir, más allá de que haya participado este hecho violento y que argullera esto como defensa, la realidad es que la policía actuó en el lugar y pudo comprobar que los hechos se estaban realizando. No solamente porque contaban con la denuncia previa que se había hecho por parte de vecinos llamando al 911, sino además porque la víctima ratifica estos dichos, más allá de que después continuará la actuación judicial correspondiente. Y este es un punto clave, porque este hombre señala esto casi a modo de defensa o, en principio, quizás para detener el accionar del personal policial y claramente se puede observar cómo no se modifica la actitud de los oficiales a cargos de este caso en el momento de la actuación. Esto no es un elemento a considerar, lo único que importa es la denuncia y queremos ser claros respecto a la información que vamos a brindar, no solamente a víctimas de violencia, sino también a familiares de víctimas o cualquier persona que perciba que se está dando una situación de agresión. Y es por eso que nos encontramos junto a Vanessa Márquez del 911 y Carolina Atorresi, también personal policial, para brindarnos detalles respecto al cambio que existió en cómo se actúa en estos casos particularmente. ¿Qué ocurre cuando lo que se denuncia es un caso de violencia de género? En el 911 hay un protocolo de actuación inmediata ante estos hechos. La persona que llama puede ser un tercero o puede ser la misma víctima en esa situación y en esos casos el telefonista automáticamente envía esa información al centro de despacho, donde se comisiona un móvil y todo ese proceso tiene una prioridad alta. Este es un cambio que se dio en este último tiempo de darle una prioridad alta porque existe un riesgo en la vida de esa mujer que está llamando. Además, se capacita también a los telefonistas para que tengan una escucha activa y puedan captar la información que está brindando la víctima y también en primeros auxilios psicológicos para que pueda contener a la víctima si es la que llama en esta situación. Nosotros lo que percibimos incluso en este video es como hay una suerte de desesperación también por el parte del personal policial de llegar rápido al lugar y tiene que ver con esto, con esta idea de código rojo ante una situación similar. Te escuchaba, Maxi, que justamente asentías respecto a lo que decía Vanessa Márquez. ¿Querés hacer alguna consulta? No, digo, qué oportuno este cambio. Suena realmente descabellado pensar que no se hacía antes. Porque es cierto, si hay un llamado al 911, es claro que se le tiene que dar prioridad. Porque acá, insisto en esta cuestión, el llamado, la víctima lo hacen los vecinos escuchando que la mujer gritaba. Entonces era una cuestión de vida o muerte. Era algo que había que actuar en el momento. Sí, entiendo que esto también se relaciona con la forma en que se comprenden ahora los problemas interpersonales cuando se tratan de parejas y cuando se media una agresión física. También ha habido un cambio en la mentalidad y ha ido o se ha acompañado también desde el ámbito policial, pero ha implicado también un cambio de protocolo. Es decir, recordemos que son oficiales de policía y obedecen determinada reglamentación muy clara. Si no hay una orden en ese sentido, quizás por eso no se actúa de esa manera o quizás lo hacía uno de acuerdo a su conciencia personal. Lo que ahora existe ya es una orden explícita y en eso se basa esta modificación. Pero entendemos que hay un enorme compromiso por parte de los oficiales. En este sentido, se establecen tiempos de actuación. ¿Cómo se indica quién es el que va a ir al lugar en cuestión o donde se ha hecho esta denuncia? Con respecto a los tiempos de actuación, hay un riesgo inminente, entonces es una prioridad alta, entonces va la unidad más cercana al lugar. ¿Se analiza la peligrosidad del hecho para establecer cuántos oficiales acuden a una determinada actuación? ¿Cuánto está en este caso Carolina? Por lo general, cuando es así, la primera unidad en llegar al lugar analiza la situación y si es necesario solicita más unidades para que se acerquen a brindar colaboración. ¿Cuál es la primera acción, la más inmediata cuando se llega al lugar? La primera es hacer cesar la violencia y separar al agresor de la víctima para poder brindar la contención necesaria a la víctima y retener al agresor para que no siga violentándola. Lamentablemente muchas veces asistimos a este conocimiento por parte de terceros de una situación determinada, pero que muchas veces no se quieren involucrar entendiendo que quizás se trate de una situación repetitiva y que tiene que ver con un vínculo conflictivo en la pareja. En este sentido, ¿qué información hay que brindarle a la comunidad? ¿Quiénes pueden intervenir? ¿De qué manera se puede hacer esta denuncia? El llamado 911 es anónimo, así que si escucha un vecino o un tercero esta situación, puede llamar y el llamado es anónimo. ¿Implica una actuación de todos modos? Implica siempre una actuación. Todo llamado 911 implica una actuación. A todos los llamados hay que darle un tratamiento. Muchas veces surge la duda de por qué no se produjo una detención de un agresor cuando existió una denuncia previa. En ese sentido, en el lugar de los hechos, ¿qué tiene que ocurrir para que realmente pueda completarse la tarea de la policía? Para que podamos realizar el traslado del agresor a la dependencia policial es muy importante que la víctima quiera realizar la denuncia, o sea, que quiera instar penalmente contra el agresor. Así nosotros podemos trasladar todo el procedimiento a la comisaría y ponerlo a disposición de la justicia. Y de esa manera queda también asentado el antecedente y es una herramienta para la fiscalía. Si la persona que ha sido damnificada o en principio sobre la cual se cree que existe una agresión desiste de esta actitud, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos que aceptar la voluntad de la víctima y en el caso que nos solicite que la persona se retire del lugar, le solicitamos al agresor que se retire del lugar, le tomamos un acta de entrevista a la víctima, nos documentamos y le pedimos que por favor, en caso de que se vuelva a acercar, que vuelva a comunicarse con el 911 para volver a activar todo el protocolo nuevamente. Gracias. Hasta allí entonces la participación de Vanessa Márquez, de Carolina Torres y brindando información detallada respecto a cómo actuar ante hechos de violencia. Pero a tomar en cuenta este punto, me parece también muy destacado, si la denunciante en el momento no establece que realmente ocurrió esto, la policía lo único que puede hacer es retirar a la persona supuestamente agresora del lugar, pero no mucho más. Por eso es tan importante también trabajar sobre la conciencia de la víctima para que realice la denuncia, para que esto quede asentado y realmente se pueda seguir trabajando en un entorno que puede llegar a ser muy violento. Sin duda, que queda mucho camino por recorrer, pero ya el solo hecho de que enseguida haya un policía y en esa situación de violencia, es una tranquilidad y una defensa para muchas mujeres que sufren violencia de género. 9-11, el número para llamar. Si uno escucha situaciones de golpe, de gritos, es importante tener en cuenta que ese es el camino correcto o el indicado para ayudar y colaborar. Gracias, Gaby. Hasta pronto.